Laura Sarabia, Geraldine Fernández y los días difíciles. La mano derecha de Pedro, destituida y recuperada por el presidente, asegura ante la fiscalía que ella no dio la orden de someter a la niñera de su hijo al polígrafo. Columna de Inés Santa Eulalia para el País de España. Al mismo tiempo que la joven ilustradora Geraldine Fernández confesó en Caracol Radio que su participación en la película del maestro japonés Hayao Miyazaki, El Niño y la Garza, había sido un invento que se había ido en las manos. Laura Sarabia, la más cercana colaboradora de Gustavo Petro, aseguró ante la fiscalía que nunca había dado la orden para que la niñera de su hijo se sometiera al polígrafo por el robo de una maleta llena de dinero en su casa. Los dos casos que sólo tienen en común el día de la declaración y el monumental ruido que generaron en las redes sociales, le tratan a una mujer de 30 años hundida, Fernández, acorralada por sus mentiras, y a una mujer de 30 años renacida, Sarabia, devuelta al centro del poder colombiano. La ilustradora que atraviesa estos días sus peores momentos podría tomar nota. A veces hay caídas que en lugar de bajar suben. Sarabia es un ejemplo de ello. El caso del polígrafo puede perseguir a Sarabia, pero ya ha sido actuerta por el presidente. La considerada mano derecha del Petro estuvo apenas tres meses fuera del gobierno desde su institución, y personas cercanas al gabinete aseguran que en realidad nunca se fue del todo. En agosto pasado fue nombrada directora del Departamento de Prosperidad Social de EPS, cargo que llega a los consejos de ministros y gestiona un presupuesto de 6.750 millones de dólares, incluidos subsidios para los más pobres. Su imagen descendiendo de las escaleras del avión presidencial durante un viaje oficial a China en octubre demostró que el escándalo no había minado su poder y que seguía siendo la persona más cercana al jefe de estado. Recién en los últimos días, además de sus funciones, Sarabia encabezó la reunión para tratar de salvar la celebración de los Juegos Panamericanos en Barranquilla y presidió una reunión con representantes del sector barcario. Presencia multiplicada que la ha convertido en la más la cara pública del gobierno. Este jueves tuvo que acudir a la fiscalía a declarar sobre el presunto abuso de poder en contra de la niñera María Luis Mesa. Llegó confiada y con ganas de hablar, nada como si el silencio en el que se rodeó cuando comenzó el escándalo que derivaría en su despido. Por primera vez habló pública y contundentemente de un proceso que se volvió tan enrevesado que provocó la mayor crisis del gobierno de Petro en el primer año de su mandato. Yo no ordené, no pude hacerlo y no fue iniciativa mía pasarme al polígrafo, dijo antes de ingresar al juzgado. Esos días de locura que terminaron con el presidente destituyendo a dos de sus personas de más confianza. Su jefe de gabinete y su embajador, Armando Benedetti, comenzaron con la denuncia de Mesa en la portada de la revista Semana. La niñera acusó al equipo de seguridad de Saravia de haberla sometida a un polígrafo en un sótano de la casa de Nariño por ser la principal sospechosa del robo de una maleta llena de dinero, cuya cantidad exacta nunca ha sido establecida en la casa de su jefe. La fiscalía ingresó oficio al caso y descubrió que el teléfono de la niñera también había sido interceptado legalmente. Saravia, considerada por quienes la conocen como metódica y estricta, estaba la cuerda floja. El golpe final lo dio Benedetti cuando se supo que su mano estaba detrás de las apariciones de Mesa en los medios. Él y Saravia habían sido jefe y subordinados durante años, pero el poder los había separado. El ascenso de la joven al lado presidencial y el nombramiento de Benedetti como embajador en Venezuela desataron el enfado del político, que se sintió auxiliado del núcleo duro y planeó vengarse a distancia. El presidente se vio obligado a despedirlos a ambos, aunque se despidió de ella como, mi querida funcionaria, y le di con palabras de cariño y cariño.